Archa León, buenas tardes. Gracias, presidente. Tras tres meses de trabajos, comparecencias, cientos de comparecencias, algunas de ellas muy interesantes, propuestas, debates y enmiendas, hemos llegado, diría que al punto de partida, al objetivo que al parecer se perseguía, hacer ver que algo cambia para que nadie cambie. Vuelta a la vieja normalidad, resumiría, pero para esto en realidad bastaba con ser claros desde el principio y que el sistema que tanta precariedad, pobreza y exclusión ha generado, bastaría que nos dijeran que era el sistema que se quería apuntalar. Además lo han conseguido y al parecer, por si fuera poco, además se ha acordado y pactado con la derecha. Todo ello lo ha hecho el gobierno más progresista de la historia. Dijeron ustedes que querían reconstruir y lo han hecho. Han reconstruido aquello que nos llevó a esta situación de crisis social y económica. Le han puesto nuevos adjetivos, eso sí, lo que antes eran políticas antisociales ahora son medidas de reconstrucción y lo que antes eran políticas neoliberales ahora son de reactivación. Supongo que de reactivación de la precariedad, de la exclusión, la reactivación de los despidos, de los privilegios de los ricos y del empobrecimiento de las mayorías sociales. Han reconstruido ustedes perfectamente el sistema neoliberal devorador de derechos y libertades. Y de paso han aprovechado también para ensayar la recentralización de la sanidad atacando el autogobierno y nuestras instituciones propias. Sinceramente les decimos que no encontramos en las propuestas que hoy votamos medidas de cambio real alguno. Quienes apostamos por un cambio, hemos propuesto impuestos a los ricos y a los bancos, pensiones públicas dignas de un mínimo de 1.080 euros. Hemos propuesto derogar la reforma laboral, apostar por la cultura, frenar la emergencia climática, apostando por el residuo cero, proteger a los autónomos o apoyar a las familias en riesgo de exclusión. Y no han aceptado nada, ni una sola de estas propuestas, que no son únicamente propuestas de Euskal Herria Bildu, sino reivindicaciones recogidas del movimiento de pensionistas, de las trabajadoras, de los trabajadores y de los sindicatos, de los autónomos o del movimiento ecologista. El PSOE ha dicho no a todas ellas. En consecuencia, votaremos en contra de los dictámenes. Porque seguimos sin entender cómo es posible que existiendo una supuesta mayoría progresista, siendo este que supuestamente el gobierno más progresista de la historia, no se haya avanzado ni en una sola de las demandas que la mayoría social y trabajadora necesita y reclama. Porque de existir esa mayoría progresista, ¿cómo se entiende que se rechacen pensiones mínimas de 1.080 euros para los pensionistas? ¿Cómo se entiende que se rechace un impuesto a las grandes fortunas que afecta al 1% más rico de este Estado o un impuesto a la banca? ¿Cómo se entiende que no se quiera derogar la reforma laboral que tantos derechos ha arrebatado y que tanto paro y precariedad ha traído? Es algo que quienes hoy rechazan estas medidas deberían explicar la ciudadanía. Quizá la respuesta sea que alguno de los actores de esta mayoría progresista ha decidido que prefieren caminar junto a la derecha aceptando sus políticas. Lamentamos que no hayan sido valientes y no hayan apostado por políticas progresistas de cambio. Lo lamentamos, de verdad. Hoy esta Cámara transmitirá el mensaje a la gente de que no se pueden cambiar las cosas, que esto es lo que hay, que es el estado natural de las cosas. Pero nosotras queremos mandar otro mensaje. Queremos dejar claro que lo que nos han hecho creer que es normal no lo es, que echar a la gente de sus casas no es normal, que los ricos no paguen y abadan impuestos no es lo normal, que haya colas del hambre no es lo normal y que algunos tengan tanto dinero como para vivir cinco vidas mientras otros no pueden ni pagar las facturas eso no es normal. Que a los trabajadores se les explote o se les despida para que otros sean mucho más ricos tampoco es normal. Que los pensionistas sobrevivan con pensiones de miserias tampoco es normal y que la juventud tenga que emigrar en busca de un empleo y una vida digna tampoco es normal. No debería serlo. Y por mucho que nos lo repitan, por mucho que intenten convencerlos, todo esto no es normal porque todo esto se puede además cambiar. Pronto veremos, según vayan finalizando los ERTE, cómo de los ERTE se pasa a los ERES y de los ERES a la calle. Este es el camino que temen ahora mismo miles y miles de trabajadores porque es previsible que en poco tiempo veamos cómo lo que está ocurriendo en Siemens, Gamesa, en Afarroa, con Tubacex en Áraba o con Nissan en Cataluña se extiende. Cómo empresas que han recibido ingentes cantidades de dinero público se van sin problema alguno dejando a miles de trabajadores en la calle, mientras esos trabajadores y trabajadoras no obtienen respuesta. Podríamos empezar por derogar la reforma laboral, sí, ofreciendo así un poco más de certeza a la clase trabajadora. Estos días, hoy concretamente se ha acordado el fondo para hacer frente a la crisis generada por el COVID. Podría parecer una buena noticia, pero nos preocupa la letra pequeña, la que define cuál será el peaje que se impondrá a los estados para acceder a esos fondos, cuál será el precio que la ciudadanía tendrá que pagar. Nuevas reformas laborales, recortes en pensiones, en servicios públicos, en educación, en salarios, mantener la reforma laboral del PP. Ya no sabemos esa historia y no acaba bien para la mayoría. Por eso las reformas o recortes que seguro llegarán se pueden hacer de dos maneras, por arriba o por abajo. Se puede recortar por abajo, en salarios públicos, en sanidad y en educación, recortar las pensiones y precarizar aún más la vida de los trabajadores. O se puede cortar por arriba, en defensa, en la compra de tanques y armas, se puede recortar o eliminar directamente la millonada destinada a la Casa Real. También se puede recortar en infraestructuras faraónicas que tanto gustan en este estado. Piénsenlo bien por dónde van a recortar, porque creemos que ahora hay una nueva oportunidad. Dijimos que esta pandemia había hecho saltar las costuras de un sistema que ya no vale, que no funciona y que esta pandemia había demostrado ante los ojos de la mayoría que había que cambiar, que se podía mejorar. Les pedimos por eso que rectifiquen, que apuesten por políticas de izquierda, por políticas que beneficien a la mayoría y no solo a unos pocos. Quiero recordar, en este cierre de comisiones, que hemos sido responsables durante todo el estado de alarma. Hemos valorado y apoyado las medidas sociales y económicas que han sido beneficiosas para la gente. Y hoy nos hubiera gustado haber ofrecido o poder ofrecer otra muestra de esos compromisos, habiendo alcanzado acuerdos amplios para poner en marcha nuevas medidas, para construir ese escudo social del que tanto se habla y asegurar un nuevo bienestar. Basado, eso sí, en la justicia y en la equidad. Nos gustaría haber podido ofrecer una imagen de unidad desde la izquierda, pero se ha perdido una nueva oportunidad. Estamos aquí para defender y mejorar la vida de la ciudadanía vasca siendo solidaria también con las clases populares y trabajadoras de este estado. Esa es la palabra que dimos y es la que pensamos cumplir, haciendo todo lo que esté en nuestras manos para impedir que esta crisis vuelvan a pagarla los mismos. Y si el Gobierno apuesta por ello, nos encontraremos. Si se mantienen en reforzar políticas fracasadas, no podrán contar con nosotras. Estamos viviendo una segunda fase de la pandemia. Los rebrotes y el aumento de contagios son ya una realidad. Y debemos apelar también a la responsabilidad de todos y todas a no relajarnos porque el virus sigue aquí. Pero esto no puede servir de excusa para criminalizar a ciertos colectivos. Estamos viendo un día tras otro cómo se criminaliza a la juventud. Se les llama irresponsables y se dice poco más que no les importa la pandemia y sus consecuencias. Pues no puede ser casualidad que, según pasaran las elecciones en Euskadi y en Galicia, los rebrotes y los contagios aumentaran de golpe de repente, la mascarilla fuera ahora sí obligatoria y bingo, la culpa de todo esto es de los jóvenes. Pues no. Esos mandatarios que pusieron sus intereses particulares y partidistas por encima de la salud generando la sensación de que prácticamente la pandemia ya había pasado. Esos que nos repetían que podíamos relajarnos porque, claro, si se podía ir a la playa y al monte, si todo iba bien, también se podía votar. Pues no. La culpa no es de los jóvenes y la juventud. No se merece esto. Por último, queremos transmitir un mensaje sobre la cultura. La cultura es segura. Es ese bien esencial que nos ayudó a superar los peores días del confinamiento. Y nosotras hemos procurado que así se reconociera, que la cultura fuese reconocida como bien de primera necesidad para poder tomar medidas concretas y de calado para reflotar y reforzar la cultura. Y, una vez más, han dicho no. Dicen algunos que es más peligroso ir al cine o a un teatro con medidas y distancia de seguridad que acudir a trabajar a una fábrica con miles de personas en un metro abarrotado de gente. En las fábricas no existen contagios, al parecer. En los teatros sí. En los metros llenos no existen contagios. En los cines sí. Que cada cual saque sus conclusiones. Nosotras seguiremos apoyando a la cultura, uno de los sectores que más nos ha dado a todas y que menos apoyo está recibiendo. La cultura, la cultura es segura. Cultura segura da su señora Escara. Escarri Casco. Gracias. 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 Gracias.